en este momento nos encontramos el grupo de 20 en su alianza con hablando con el ciudadano a la isla él nos va a hacer una de rusia con el tema del agua primero que todo buenas tardes tenemos esto aquí daban para cuatro años no tenemos agua en este sector bueno y yo lo que quería decirle que me venga como esta agua pues porque cuál es el ente rector de esta denuncia? ninguno sirve ninguno ninguno aquí no hay nada aquí no sirve ni el ciudadano responsable nada nada de eso bueno le hacemos un llamado a hidrocentro huacara y a todos los gente que por favor este sean serios con respecto a esta problemática yo los acompaño para que se venga a señalar el botre de agua que tenemos aquí pues para que se mueva pase adelante